Buenos días, Venezuela. María Teresa Belandria, embajadora de Venezuela en Brasil. La madrugada de hoy, el presidente Juan Guaidó ha liderado el comienzo de la Operación Libertad. En ella está él al frente, liderando las acciones, acompañado de un grupo de militares patriotas, comprometidos con la libertad de Venezuela. Y como lo ha dicho el propio presidente Guaidó, es el momento de salir a las calles a respaldar esta gesta heroica. Los empleados públicos y los militares están justo en el momento de ponerse del lado de la Constitución, del lado correcto de la historia, y respaldar esta acción legal y legítima para el cese definitivo de la usurpación, la conformación de un gobierno de transición y las elecciones libres. El momento es ahora.